En más con ASO, iniciamos el seguimiento al deporte motor con los resúmenes de los grandes premios de la Fórmula 1 en el 2021. En esta ocasión, hablamos en la previa al Gran Premio de Hungría, que se llevará a cabo en la pista del Húngaro Ring, carrera que será este domingo, primero de agosto. Las noticias más relevantes para esta previa es que Red Bull, a inicios de la semana, interpuso ante la FIA una apelación a la sanción que le dieron a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña por haber sacado de la pista a Max Verstappen. Y es que los 10 segundos de sanción recibidos en esa carrera no fueron, ni para Red Bull ni para muchos entendidos en el tema, una consecuencia suficiente para el británico. A través de Michael Massey, director de carrera de la Fórmula 1, la FIA se pronuncia y dice que no habrá ni revisará más información ni alegatos al respecto, por lo que todo ese alboroto de principios de semana no queda más que en letra muerta. ¿Qué esperar el sábado por la lucha de la gría de partida? No será nada diferente a lo que hemos visto en las carreras anteriores, a menos que Lewis Hamilton o Max Verstappen cometan un grave error. Adicional a ellos, Valtteri Bottas, Checo Pérez y Lando Norris estarán en la pelea para esos primeros lugares en la gría de partida. Para la carrera del domingo tendremos una lucha centímetro a centímetro entre los pilotos de Red Bull y Mercedes, pero no podemos dejar de contar a Lando Norris con su McLaren que va a estar esperando cualquier descuido de las escuderías líderes. No se pierdan la próxima semana el resumen de toda la acción del Gran Premio de Hungría. Para más con ASO, Cedric Peña.